Novena a Nuestra Señora de los Remedios de los Zacatecas. Cuarto día. Cambiaste mi llanto en gozo, Señor, y me vestiste de fiesta. Aleluya. Encuentro con la Palabra de Dios. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Y dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Reflexión. ¿Qué futuro queremos? Tal vez, al hacer la pregunta, podría suscitar en nosotros cierto desaliento, desesperación y pesimismo a causa de la complejidad de los problemas y las incertidumbres que caracterizan la cultura de nuestros días. Pero recordemos que la vida en el presente y el futuro de nuestra iglesia depende en primer lugar del misterio y del poder de la gracia. Es decir, el futuro de la vida está en manos de la providencia de nuestro Padre Dios. Nuestro futuro se llama esperanza porque se fundamenta en la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo construimos día con día como humildes colaboradores del Espíritu Santo, que es el protagonista de la misión. Tenemos una historia gloriosa para recordar y contar, y una gran historia que construir a la luz de Cristo resucitado. Oración del día Oh bellísima Virgen María, nuestra Señora de los Zacatecas, que te has alegrado con la resurrección de tu Hijo, y contigo se ha regocijado el mundo, concédenos obtener la felicidad de la vida eterna. Amén. PLEGARIA A LA VIRGEN MARÍA Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado. Según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Nuestro amado, señora y amigo, sé por siempre mujer sin igual.